El primer abierto internacional Que se realiza en Venezuela Mejor dicho, en Latinoamérica Y lo vimos juntos por Meridiano Televisión Ya comenzó el encuentro entre Solorzano y Gutiérrez Venezuela contra Ecuador Está arriba el ecuatoriano Una mesa jugada, una ganada por el ecuatoriano Así amigos, estamos en esta segunda mesa ¿Qué tal Eduardo? Muy buenas tardes a todo el público Que se encuentra pues sintonizándonos a nosotros Por la señal de Meridiano y vía Streamy Estamos aquí, bueno Continuamos con el torneo de pool Hola Eduardo, bienvenido nuevamente con nosotros Gracias, buenas tardes Bueno, cuarto día competencias Primer día del campeonato de bola 10 Del Predator Open 2023 Tenemos aquí a Ricardo Solorzano De Ecuador Y hace una semana se quedó con el título Del Grand Prix Panamericano de Chile Y James Gutiérrez Jugador venezolano de mucha trayectoria Segundo del ranking nacional Y esposo de la Dama de Hierro Ah, bien Interesante el dato Interesante el dato Que bueno, que por cierto La Dama de Hierro se encuentra ahorita En una de las mesas Acaba de perder Acaba de perder contra Brian Toro 9 a 8 Un juego que se definió en la última bola Impresionante Bueno, un contrincante nada fácil Brian Toro ha tenido una participación excelente Durante el torneo Y a ver Roballo, explícanos entonces Las diferencias Entre bola 9 y bola 10 Correcto Bola 9 es un juego En el que se permite la suerte Juega un papel importante Porque la bola 9 puede caer en la reventada Puede caer por combinación Por carambola No es necesario anunciarla Que uno la va a tirar Si fortuitamente cae Y no se comete ninguna falta El jugador gana la partida En bola 10 Todas las bolas Obvias no se cantan Pero si hay alguna Que no es obvia Donde haya una carambola Una combinación Un doblete Debe ser cantada la jugada Para que sea válida Y la 10 No vale de combinación No vale carambola No vale si cae la reventada La bola 10 Es la última bola que se mete Debe ir bola por bola Y es la última bola que se mete En caso de meterse antes Por error ¿Qué sucede? Puede meterse por error O un jugador Puede a propósito Por carambola Por combinación Meterla Siempre y cuando la cante Y el árbitro La reposiciona en el punto Y el jugador Continúa jugando Ah Esa es Una regla importante Porque claro Seguramente va a suceder Va a pasar Si la pueden usar De comodín Una jugada que esté Complicada Difícil Que no haya un acomodo Puede apoyarse en el 10 Claro Previamente golpear La bola de turno La bola objetivo Y por carambola La combinación Mete el 10 Será reposición Y sigue jugando Así es Aquí también otra diferencia En bola 9 Está la regla Como que cantara El hoyo Donde iba a meter La carambola Este Como te expliqué ahorita Las bolas obvias No son obligatorias Que se canten Pero cuando no está Obvia la bola Que esté directa A la buchaca Sino que puede ser Que roce una bola O una combinación Una carambola Un doblete Ahí hay que cantarla Para que Evitar el factor suerte Y se le canta al árbitro Es decir El árbitro tiene que estar Consciente de esto Claro Se le da indicación Al árbitro Para que el árbitro Este claro De cuál es la jugada Que va a realizar el jugador Cual es el tiempo De ejecución Es igual 35 segundos Y la extensión De 25 Por mesa Ok La extensión De 25 La diferencia De la anterior Era 10 segundos No, no El mismo El mismo Es igual Se conserva 35 El tiempo Normal de ejecución Y extensión De 25 segundos Es igual Los atletas Que ha visto Usted Aquí El potencial Que se pueda Ver Vimos que El español Pues se llevó Ese triunfo En bola 9 ¿A quién En bola 10 Quién cree usted Que se pueda llevar El triunfo Bueno A medida que va avanzando El campeonato Ya tuvimos tres días En bola 9 Los favoritos Van tomando confianza Van tomando más seguridad Y cada vez Vamos a ir viendo Un mayor nivel De juego De ellos Vimos como José Alberto Vino de menos A más Igual Rubén Bautista Igual Gerson O sea Comienzan Tomando confianza Y después van sacando El máximo nivel De juego Y en bola 10 Que es una Una modela Más exigente Y ya con tres días De competencia Bueno Vamos a ver Una diferencia Más marcada De nivel competitivo Favoritos Bueno Igualmente Lo conversamos Esta mañana Con Luis Ari En la transmisión De la partida De las 10 de la mañana Y coincidimos En los cuatro jugadores José Alberto Alan Rolón De Puerto Rico Gerson Martínez De Perú Y Frailing Guanipa De Venezuela Son nuestros Cuatro Semifinalistas Claro Pudiera darse el caso Está Rubén Bautista No es que No tenga el nivel Tiene el nivel También para estar allí Pero En nuestra opinión Creemos que eso Van a ser Los Los semifinalistas Pero también está Ricardo Solórzano También jugador fuerte Raulito Díaz De Dominicana También jugador fuerte Entonces Pero Hicimos el análisis Y los dos coincidimos En esos cuatro jugadores Pero no quiero decir Que eso otro que te nombré No tengan opción De estar allí También tienen Todas las opciones De estar aquí En esa Disputando Esas semifinales Para buscar El El título De este Predator Ben Open En la modalidad De Bola 10 Se están en estos momentos Sintonizando nosotros A través de la señal De Meridiano TV Y también por via Streaming Que estaban allí Constante Desde el día uno Y aún Continúan con nosotros Disfrutando De este torneo Eduardo Correcto Las bolas son redondas Las oportunidades Se presentan Para todos Pero La de Bola 9 Ahí podemos Bueno Observar Solórzano Que Está intentando ¿No? Sí Aquí Con una mesa Abierta Que le quedó Y Todo apunta A que va a aumentar El marcador En una mesa más Jugando muy cómodo Y muy sólido Ricardo Solórzano En esta partida 3-0 Para Ricardo Solórzano Sobre James Gutiérrez Escucharon hablando Y dijeron Que el espectáculo Ayer fue Fenomenal Eduardo O sea De verdad Que esa exhibición Que se vio ayer Fue Pasó a la historia Sí Sí Incluso Bueno Superó un récord Él mismo lo dijo Que Uno de los tiros Que hizo De poner la bola blanca Girar sobre sí misma Estaba en 40 segundos Y aquí Pasó de 42 segundos Muchas horas de práctica Miles Cientos de miles De tiros Yo creo que Él ha realizado En cada de esas ejecuciones Que vimos ayer Para lograr La perfección Aquí tenemos También A las personas Que se están Sintonizando Eduardo Por aquí Nos dicen Eduardo Mándame saludos A Carlos Bolívar Carlos Bolívar Desde Valencia Jugador También Veterano De la federación Luis Maldonado Que nos saluda Desde Puerto Horda Saludos Sí Grandes jugadores Y Desde los inicios De la federación Esperamos Que se vuelvan A activar Y Se sumen A las competencias Nacionales Para el próximo año Bueno Todas las personas Que quieran Pues Enviar su saludo Y que están En sintonía Vamos a estar Leyendo Cada uno De sus comentarios Que nos dejan A través De vía Streaming Por el canal De YouTube En todo el mundo Disfruten De este deporte Magnífico Que por ahí Se vienen Más sorpresas Nos estuvo comentando Patricia En estos días Muy poco Ustedes pueden avanzar Con las noticias Pero poco a poco Le vamos a ir sacando Esos secreticos Bueno ya Pero esos secreticos Son primicias Que le corresponden A ella Como CEO Del Predator Venope De Carabobo También haciéndose presente Aquí Y bueno Como tú lo dijiste Para que todo el mundo Pueda disfrutar Vía streaming De esta mañana Tuvimos a Noel Aquí en la TV Table Y desde Brasil Muchísima gente conectada Muchos comentarios A favor de Bueno Aupando A Brasil De hecho Por aquí Hay un comentario Para Noel Mariana Saluda a Noel Y a Fabio A Fabiño A Fabiño Los dos representantes Que tenemos aquí En este Predator Venope De Brasil Franklin También nos saluda Desde San Cristóbal Tenemos mucha gente Activa No solamente De dentro de Venezuela Sino a nivel Mundial Y genial Genial Ojalá que para el Mundial También tengamos Al mismo público Ahí En sintonía Y fiel Con nosotros Con toda seguridad Me ha sido Comentario De Canadá Estados Unidos De España De Argentina Jugadores venezolanos Que están en otros países Están conectados Bueno Brasil De Colombia De Perú De varias partes Del mundo Están siguiendo El Predator Venope En 2023 Eduardo El formato Que se maneja Aquí Para elegir Al compañero Igual que Cuando En la Bola 9 A través De la explicación Correcto Si Hicimos Cargamos Todos los jugadores Y se le da El botón Para realizar El sorteo Que automáticamente El programa Lo realiza Aquí mira Desde el Amazonas También pendiente Si Si Activos con nosotros Manuel Herrera Que se encuentra En Orlando Y Miguel Miguel Núñez Desde Amazonas Llegando A todos Los rincones Del país En México También Pulteve Que se encuentra Ahí Pulteve Que por cierto Siempre aporta Buenos comentarios A través De la transmisión De la número 10 Pero Le faltó Un poco de efecto Para llegar A esa posición Y Ricardo Solórzano Bueno A pesar de la ventaja Tampoco Se arriesga Y juega Otro tiro Defensivo Ahí lo vemos Muy concentrado Para ver Si logra Alcanzar A Solórzano Buscando Tiros Defensivos Aquí está Ricardo Viendo A ver Si lo dejó Tapado Y buscar El taco De salto Pero Parece que logra Verla Porque no No fue a buscar El taco De salto Va a jugar Por la banda Cuando una bola Que tienen que saltar La bola de tiro Está muy cerca De la banda Poco se arriesgan Hacer el salto Porque es muy probable Que la bola blanca Salga de la mesa Y al salir de la mesa Bueno dan una bola en mano Entonces Prefirió jugar Por la banda Aquí Hay que cometer Los menos errores Posible para poder Conseguir el triunfo Correcto Aquí los errores A este nivel De evento De competencia Se pagan caro Y como el sistema Es salida de ganadores Un error de eso Te puede costar Tres, cuatro mesas Estuvo Rubén Bautista Y fueron tres mesas Después Rubén Aprovechó también Y corrió tres mesas Pero finalmente Pues eso Alberto Con otro error de Rubén Tres mesas más Eso es lo bonito Del deporte Que siempre te da Como esa revancha Te da como esa Intriga de seguir Yo me imagino Que ahora Para el próximo torneo Muchos de los atletas Van a tener esa sede Que quiero ir Por mi revancha Quiero ir por la revancha Sí Y este formato Que es carrera larga A nueve mesas Permite eso Que tú estás diciendo Tener dentro De la misma partida Revancha Sí, sí Ven y tomar un descanso Cinco minutos Oxigenarse Tomar agua Y venir con otra actitud Bueno, aquí Jain Gutiérrez Logra su primera mesa Y pone el marcador Tres a una De las olas En la reventada Por lo que siempre Hay oportunidad Para ambos jugadores Ahí va Aquí vemos Las diez pelotas En la mesa Y la mesa Está abierta Para Ricardo Solorzano Una bonita mesa Para correr Ricardo Solorzano Sí, aquí Su ofensiva Ahí de taquear Fácilmente A todo gusto Por donde quiera Buscara Las bolas Que le quedan Sobre la mesa Se ve muy cómodo Muy cómodo Como que Dentro de su gesto Facial que hizo Fue como que Me dejaste la mesa Sí, sí De rutina Está muy fácil Lo que es que Golpearlas Y mandarlas a la buchaca Nada más No tiene ningún tiro Que forzar Nada sobrenatural Todo puros Golpes naturales Todo puros golpes naturales Bueno, aquí va a buscar La combinación Siete, ocho Pero una combinación Que está relativamente fácil Se pasó De línea Aquí Porque el rebote Que le va a dar La ocho A la siete Podía Abrirse Se le la jugó Muy suave Y perfecta La velocidad Para que no se le abriera La bola siete Y fuera a complicar La mesa Viendo esta mesa Aquí Y viendo ejecutar A Ricardo Pareciera que Fuera muy fácil Jugar al pool Sí Yo le comentaba A Jesús El segundo día Del torneo Que ya estoy lista Para enfrentarme A él Que cuando quiera Buscamos una mesa Una mesa Igual Muchos televidentes Por las redes sociales De la federación Mucha gente Preguntando Por clases Por sitio Por donde queda Donde puedo practicar Genial Esa información Eduardo Aprovechanos Y nos la da Si uno quiere entrar En este deporte A donde me dirijo Bueno La federación Está ubicada En el Parque Naciones Unidas Aquí en Caracas En el Paraíso Está abierta De lunes a sábado Desde la una de la tarde Hasta las siete de la noche Y pueden buscar Más información Por las redes sociales Instagram Y ex Arroba FB Villar Y Facebook Federación Venezolana De Villar Aquí increíblemente Falla una bola Ricardo Solórzano Una bola de rutina Y le deja la mesa Servida A James Gutiérrez Vamos a ver si Al igual que la mesa Que ganó James Aprovecha ese error De Ricardo Y aumenta su marcador Y así evitar que Ricardo Siga tomando ventaja Como Anthony Que nos contaba Que él antes Practicaba fútbol Y por una lesión Pues decide Quería seguir Formándose como atleta Y se enamoró Y se enamoró de esta disciplina Niño apenas de 16 añitos Sí, correcto Anthony Y también gracias al primo Alstander Tapiquén Porque él lo veía jugar Alstander Tapiquén Juega de los 6, 7 años Y Anthony Tendría Ya cuando él empezó a verlo También como 4 o 5 años Y se fue también enamorando Del pool El taco empezó a practicar Y bueno Vemos la habilidad Y las cualidades Que tiene Anthony Para jugar al pool Una lesión Y una situación Que tenía Anthony En uno de sus pies O en los dos pies Y gracias Al Instituto Nacional De Deportes Que colaboró Y ayudó a Anthony Con su operación Bueno ya escucharon A todo el público Aquí otra vez Ricardo Solosa Nos pone en manos Le otorga Jane Gutiérrez Y mucho más cómoda Aquí la mesa Para Jane Gutiérrez Que a mí me llamó Mucho la atención Desde el día 1 Que vi a un representante De Ecuador Un señor muy mayor Y estaba todavía Aquí compitiendo Si de hecho Aquí lo vemos De frente Allá en la mesa Estaba jugando Ahorita En su manera Bola 10 Contra Un jugador Del estado Anzuategui Gustavo Fernández Está allí El señor de Ecuador En este momento Wow Desde Upata Estado Bolívar También están escribiendo Yoel Muñoz Barina También Aquí nos comentan Que Eduardo Nos suministres Más información De los atletas Venezolanos De qué estado Están representándonos Bueno Vamos a hacer un repaso De las Cómo van Las otras 15 mesas Que están jugando Y vamos a decir De qué estado Son los que están Actualmente Importante Ahorita tenemos A todas las mesas Ay ahí se fue Increíble Jane Gutiérrez Tenía una mesa Fácil Y se complicó Un salto Y la bola Muy fuerte Y la bola La mesa Le entregó la mesa Solorzano Con Tres bolas Con bola de mano Para Ricardo Solorzano Así que Todo apunta Que Ricardo Solorzano Se va A su quinta mesa Bueno Tenemos Los resultados En este momento Tenemos a Katie Bravo Representante Del estado Anzuategui Contra Robert Márquez Del estado Aragua Que gana Uno a cero Tenemos Tenemos a José Placic No perdón Keynes Murillo Del estado Bolívar David Solorzano Y Javier Martínez Ambos del estado Carabobo Cero a cero Frailingua Nipa Uno de los Favoritos Para este campeonato Del estado Yaracuy Vence Dos a cero A Concepción Revilla Del estado Carabobo Carlos Navarro Del estado Anzuategui Uno a cero Vence A Fabio Luersen De Brasil Carlos Ramírez Y Carlos Solorzano Carlos Ramírez Del estado Lara Y Carlos Solorzano Del estado Carabobo Igualan a cero Todavía no han Abierto el marcador Gustavo Fernández Del estado Anzuategui Uno a cero Sobre el ecuatoriano Edgar León El señor Creo que es el Que tiene más edad En este campeonato Si que lo estábamos Comentando hace rato Personas muy muy mayores Lo vemos en la mesa Y no le tiene miedo a nada No, no Que bueno Estas son las bondades De este deporte De este deporte Que tiene Puedes practicarlo Con una avanzada edad Un deporte muy longevo Podemos fácilmente Conseguir un partido Entre una persona De avanzada edad Contra un niño Seis, siete, ocho años Y lo pueden Puede ser una partida Muy pareja A nivel competitivo Claro que en el futuro Pues la ventaja La va a llevar Obviamente la persona Que es con más experiencia Seguimos con los resultados Rubén Bautista De México Uno Carlos Carrillo De Distrito Capital Cero Cecilio Sosa Del estado Aragua Vence uno cero Emilio Velázquez De Monagas Ricardo Solorzano Ecuador Aquí la mesa Que tenemos Cinco a una James Gutiérrez Del estado Miranda Vanessa Sous De Venezuela Iguala Representante Del distrito capital Iguala Con el dominicano Delson Marcelino Cero a cero Gerson Martínez De Perú Uno Luis Muñoz Del estado Falcón Uno Y Arturo Morero Del estado Carabobo Cero Gabriel Giorgetti Del estado Miranda Uno Eso es el marcador De las 16 mesas Que están en desarrollo Complicado Con la bola Número 4 Va a jugar Por la banda Y logra Golpearle Por lo menos No otorgar bola En mano Aunque queda En posición Cómoda Para Ricardo Solorzano Y las demás Bolas En perfecta Posición Para correr La mesa Y se complica Un poco La posición Ricardo Solorzano Porque tiene Tiene que mandar La 5 A la esquina Y la salida Tiene que ser Taco bajo Para salir Por detrás Del 8 Y buscando No sé Que busco Aquí Porque estaba Obvio Ese choque Con la bola Número 10 Y falló La número 5 Nuevamente Oportunidad Para James Gutiérrez A veces Aquí de bola Finna En vez De la 5 Y con efecto Busca la posición De la número 6 Un poco Complicado Tiene que Controlar La velocidad Porque se Pudiera Tapar Y para Evitar Eso Lanza De doblete Y se Posiciona Para la Número 6 Y voy a Buscar De dos Bandas La número 7 Y después La 9 También En buena Posición Wow Increíble Fallo De James Gutiérrez Estos son Los errores Que marcan La diferencia Y que la estamos Viendo en el marcador Aquí De un 5 A 2 Vamos a Pasar A un 6 A 1 A favor De Ricardo Solórzano ¿Cuáles Son los Juegos Que vamos A ver Desde aquí Desde esta Mesa 1 Esta Transmisión Quienes serán Los jugadores No tenemos Esa información Todavía Todavía no Porque estamos En la primera Ronda Tenemos que ver Cuáles son los Ganadores Quienes son los Perdedores Y como Apenas hemos Jugado la Primera Parte De la primera Ronda Entonces Tenemos que Esperar Los resultados Y allí Ver Quienes son Los posibles Candidatos A la Mesa De televisión Pero en cuestión De un par De horas Ya tendremos Los nombres Aquí Ricardo Solórzano Se complicó Solo Increíble Un golpe Sin control Pero aquí Vemos Como de manera Espectacular A los Florian Con Un tiro Para todos Los que nos Están Escuchando Estamos En la Primera Ronda Hay que Esperar Quienes Ganan Esta Primera Ronda Para que Pasen A la Siguiente Fase Pero vamos A estar Dando La Información También Hay una Página Donde Pueden Consultar En vivo Las Estadísticas Directamente Que La Ben Open La Ben Pull www. Ben Pull Open Com Por allí Pueden Seguir Todas Las Incidencias De Campeonatos Resultados En Tiempo Real En Tiempo Real Nunca Revisando El Cuadro Ya Podemos Ver Algunos Posicionamientos Y Yo Me Atrevería A Decir Que El Próximo Enfrentamiento Sin temor A equivocarme Va a ser Bueno Tenemos Varios Tenemos A Jesús Croveto De Perú Contra Raulito De República Americana Ese Sería Un Clásico Espectacular Ellos Jugaron La Final Del Campeonato Panamericano Este Año En Agosto En Nicaragua Así Que Aquí Puede Haber Una Revancha También Tenemos Un Encuentro Muy Bonito Entre Noel Rodríguez De Brasil Y Alan Rolón De Puerto Rico Ok Así Que Bueno Y Todavía Faltan Algunos Nombres Por Agregar Aquí Al Cuadro Pero Si a A mí Me Preguntan Yo Me Inclino Por Jesús Croveto Y José Raulito Díaz De Dominicana Uno De Los Favoritos Los Dos Con Bastante Chance De Quedarse Con Este Título Lo Dije Ahorita Dos Jugadores Que Jugaron Ya La Final Del Campeonato Panamericano Este Año En Agosto Que 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 Tener a nuestros Actuales Campeones Aquí Y También Verlos En Eventos Internacionales Triunfando Correcto Así Que Buena Buena Oportunidad Para Tomar Revancha Aquí Jesús Croveto Sobre José Díaz Raulito Y aquí Jane Otra vez Fallando Bolas Clave Porque Ya Son Tres Bolas En La Mesa Que Aquí Hay Que Meterlas O Meterlas Si No Le Salen Las Jugadas Y Es Frustrante Porque Está Luchando 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 Y Le Deja La Mesa Servida A Su Contrincante Sin embargo Solorza No Pues Tampoco Con la Suerte No 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 Corrió Riesgo Porque Difícil Que Lo Haga Él Ok Le Jugó Un Tiro Defensivo Lo Deja Tiro Largo Un Tiro Complicado Y Jane Vuelve A Tomar El Riesgo De Un Doblete Largo Vuelve A Fallar Y Ahora Queda Pasó Un Poquito De Fin A Bola Puede Caer Al Para Buscar La Número Diez A La Esquina Muy Suave Tacu Abajo Y Natural Apúntale Otra Mesa A Ricardo Solorza Ya Está Por Finalizar Se Posiciona Esto Siete A Uno Creo Que Va Ser La Partida Más Rápida De Que Hemos Visto Hoy Que Vayan A Seguir A Través De Las Páginas De La Arroba Ven Open Seguirnos También Por Meridiano Arroba Meridiano Online Que Estamos Todos Los Resultados Que Van Saliendo Automáticamente Pues Meridiano Está Ahí Activo Anunciándolos Y Bueno Por Supuesto Directamente En La Página Triple W Ven Pull Triple W Ven Pull Open Com Resultados Directamente Que Están En Vivo Tiempo Real Correcto Bueno Que Observamos La Partida Continúa Solórzano Pues Comandando Esta Ofensiva Ah vamos a jugar Vamos a jugar Y fue aprobado Por el presidente Ruballo Fue aprobado Dijo que cuando Quiera Solicitemos En la mesa Vamos Entonces A medirnos La teoría La tenemos Ya Ya la tenemos A ver Que dicen Que dice el público Por mi Streaming Que ha manejado La Federación Venezolana De Pull De Villar De Todas las personas Que están organizando Este evento Que buena Organización Patricia Petrica Y todas las personas Que lo hicieron posible Gracias Por incluirnos Un torneo Que no le envidia Nada A otros A los internacionales De primer nivel Nada Claro Así que saludamos A todas las personas Presentes Nuestro canal Oficial De Youtube Acá Se encrochó El venezolano James Así dice Saludos para Carlos Ok Vamos a medirnos Ay Dios mío Ay Dios mío Carlos Bolívar Si Quizás Que 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 formato Jugaríamos Miriam Voy por Bola 9 Viste A mi también Vamos a empezar Siendo conservadores Si si Me gustó Como que tenemos Más posibilidades Si además vimos más Sabemos más Esta partida Sin duda alguna Fue Rápida Rápida Rápido Solorzano Ha jugado Muy confiado A ver si En esta ocasión Que pareciera Tener una mesa Accesible Esta es A mi juicio La más difícil Además tiene que Aproximar La bola La banda opuesta Corta La banda corta Opuesta Para concretar Bueno La 8 y la 9 Primero La 8 Muy bien Va con ese tiro frontal A ver si puede Seguir descontando Y lo logra Y además La próxima Pero Un poquito de fuerza Creo que va a estar Difícil Esta Esta bola 9 Pide tiempo Extiende ¿No? Va a extender Para ampliar Su Si Está pidiendo El apoyo Efectivamente Desde el ángulo Donde él quiere Tiene que pedir apoyo Si quiere Que esa bola Ingrese Al hoyo Uff Y le deja La escena servida Al ecuatoriano No tiene Un ángulo sencillo Que aprovecha Todas las oportunidades Si Si Mira Seleccioné El hoyo Que está más cerca De él De su mano izquierda Vamos a ver Que buen jugador Que nivel tiene Señores Tu haría eso Mira Y acá El punto 8 Así que A uno Del triunfo El ecuatoriano Ricardo Solórzano Está teniendo su día Y además Se está encontrando Con un Solórzano Inspirado Bueno Todos tienen Su mala racha Y yo creo Que hoy Es el de él Y enfrentarse A uno De los campeones Representantes De uno De los países Que Tiene más jugadores Aquí En Torreón Tenemos muchos Representantes De Ecuador No ha sido Nada fácil Bien interesante Porque es cierto Quizá lo dice De manera jocosa Pero es cierto Le pegó el nervio De la TV A los jugadores Dice él Bueno Sabes que conversaba Con uno de los jugadores Que en estos días Se midió A 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 Venezolano Y él nos decía No quiero Delatar demasiado Pero él decía Mira Primera vez en mi vida Que tengo un torneo Internacional Y de paso Por televisión Televisado Me pegó la presión Es así No es fácil No es fácil Enfrentarse a cámaras Porque sientes que todo el mundo Te está viendo Tu familia Que Que pega Y además que Esto es un deporte 100% de concentración Si te Distraes De De una u otra manera Pues pierdes Por acá te preguntan Cómo va La partida de Robert Márquez Ya va a responder Lo conversaba Hace ratico Eduardo Nos daba esa Información Aquí lo tenemos Oh Ya te Te voy a prestar la mano Te voy a Echar esa mano Pero cuando nos enfrentemos En la mesa Ya no hay ayuditas Ok Está bien O en la primera ronda Muchas partidas En juego Que ya muchas Han finalizado Eso sí Estas son de la primera jornada De la primera ronda Un momentico Por favor Esto es bola nueve Ya va Vamos a organizarnos Acá Bueno Pueden ver A tiempo real Los resultados A través de la página Triple doble Ven Pull Open Punto com Para todas las personas Que quieren saber El resto De los resultados De la mesa También pueden hacerlo Por allí En tiempo real Señores Sí Correcto Vamos a buscar Los resultados De bola 10 Que es lo que se está jugando En estos momentos Aquí estamos Robert Márquez Robert Márquez Va Arriba 2 a 1 Ante Katie Bravo El score De El score De aquí De Robert También están preguntando Cómo va Que son por aquí Y creo que está Arriba Ah no Sí Estamos Estamos buscando Porque son muchos Atletas Recuerden La primera ronda Aquí está Gerson Martínez Y Luis Muñoz Gerson va Arriba 3 a 2 Si apenas están En la sexta mesa En estos momentos Usted puede acercarse También acá Al centro de convenciones Del Hotel Tamanaco Y Ser parte De este evento Vemos a Mirjana Lujesich Aquí como parte Del público Viendo a su esposo James Perdió Mirjana Ante Brian Toro Primera hora Y ahora Otra vez Se quedó A las puertas De invocar James Y no No pinta bien Esos errores puntuales Ahora vamos a ver Cómo resuelve El ecuatoriano Nada fácil La próxima Mesa Que vamos a tener Acá por Meridiano Televisión Aquí en la mesa Principal Ser la partida Entre Jesús Crobeto De Perú Uno de los favoritos Siempre Y José Díaz Que también Roballo Pinta como favorito ¿No? Bueno Es el actual Campeón Panamericano José Díaz Raulito De Dominicana Y Crobeto Jugó la final Con Raulito Así que tenemos Aquí una Una final Que ya jugaron Y la revancha Para Crobeto Bueno Final adelantada Como quien dice Por acá Nos están pidiendo Que en la transición De una mesa Y otra Vayamos a la mesa De Gerson Martínez Vamos a ver Si podemos complacerlo ¿No? Una vez termine Este encuentro Si es que va por la vía Que pareciera ir Pero aquí tiene Todo para descontar Gutiérrez Al terminar esto Podemos hacer un recorrido Claro que sí Pero aquí tiene Todo el venezolano Para descontar Vamos a ver Queda la bola 10 Ya anunció Y lo logra Segunda mesa Que gana Gómez Gutiérrez Estas situaciones En campeonatos mundiales Y con estos tipos De formatos Se han visto Jugadores que Han estado bajo En el marcador 9 a 2 Terminan ganando 11 a 9 Vamos a ver Si Jane Deja Un poco Los errores Que ha venido cometiendo Porque esos errores Son los que Tienen a Ricardo Solosa No ha echado Varias veces Varias veces Ricardo Solosa No ha ganado Con tres bolas En la mesa Así que Vamos a ver Si se voltea El juego A favor de Jane Gutiérrez Pero ya Ricardo Está a una Sola mesa De quedarse Con la victoria Lo tuvo En la mesa Anterior Pero Un error Clamoroso No concretó El error De James Pero Tiene todo Para ganarlo Esas partidas Son Son más lentas Aquí se encrochó Otra vez Bola en mano Para Ricardo Solórzano Y por la posición En que están Las bolas Creo que Va a ser La última Mesa Solo un error De Solórzano Impediría Que Termine Aquí este partido Allá vemos A Mirejana Grujicín Dándole Apoyo A James Gutiérrez Anda muy bien Solórzano Hoy El ecuatoriano Sí Anda clarito Está muy claro Aprovechando Todos los errores Cuando un jugador El contrincante Se equivoca mucho Y tú empiezas A capitalizar Muy bien Esos errores Bueno Vas tomando Mucha confianza Ciertamente Pareciera que va a ser Esta Sí Ricardo Jugando Muy suelto Muy tranquilo Y Relajado Sí Señores Yo creo que ya Le podemos Apuntar Esa mesa A Ricardo Solórzano Lipsen Va a bajar A las entrevistas Porque Ricardo Gutiérrez Se acaba de quedar Con este duelo Nueve a dos Serios Sí Y Gracias.